En los últimos años hemos experimentado un cambio en el rol de los abuelos asociado a los cambios recientes sociales y culturales. En primer lugar, uno de los elementos que destacan los abuelos es la cercanía y la mayor simetría en la relación con los nietos, que ellos lo perciben como mucho más satisfactorio. Y al mismo tiempo, como generalmente asociado a la incorporación de la mujer al mercado laboral, que los horarios de los papás y las mamás son muy extensos y muchas veces cuando llegan a casa el niño ya está casi para cenar y acostar, hemos visto en un porcentaje muy elevado de abuelos que tienen una mayor implicación y participan activamente en el cuidado de los nietos. Nos hemos encontrado con que, por un lado, la esperanza de vida ha incrementado de una manera muy significativa y eso ha dado lugar a mayores oportunidades de intercambio entre abuelos y nietos. La relación abuelos-nietos no es lineal, va evolucionando a medida que va evolucionando la persona y la vida familiar. Simplificando mucho, yo la agruparía en tres etapas. Una primera etapa, que es en niños desde que nacen hasta que más o menos alcanzan la pubertad, realmente la relación abuelos-nietos se centra más en los cuidados. El abuelo cuida del nieto, juega, se lo pasan bien, comparten historias. Y es como una relación muy simétrica, porque también un cambio que estamos viendo en la actualidad es que no solo el abuelo enseña al nieto, sino el nieto también enseña al abuelo, sobre todo en nuevas tecnologías, y eso ayuda al abuelo también a actualizarse y ponerse al día. Después tendríamos una segunda etapa, que es ya cuando los adolescentes, los chicos, alcanzan la adolescencia y hay un cambio en la relación. Aquí lo que vemos en algunas ocasiones es que, gracias a ese salto generacional que hay entre abuelos y nietos, hay nietos que sí que encuentran en los abuelos como una figura adulta con la que expresarse, con la que compartir, que quizá con los padres es difícil porque al final son los que tienen que poner límites y son la figura de autoridad. Y ya tenemos una tercera etapa, cuando ya los nietos son adultos. Sí es cierto que uno va haciendo su vida y quizás no ve con tanta frecuencia a los abuelos como gustaría, pero hay veces que nos encontramos además una inversión de roles, es decir, que el nieto cuida del abuelo como ha ocurrido en etapas anteriores a la inversa, que el abuelo cuidaba del nieto. El tener a un nieto a quien transmitir mi legado, mis experiencias, mi vida familiar, mis valores, les ayuda a esa etapa final cerrarla con muchísima mayor tranquilidad.